Tiene el mago enmascarado y que no quiere. ¡Oh, Dios! ¡Otra pisa esto! ¿Qué dijo? ¡Una barbaridad! ¡Ah, Fanny Mochado! ¡Lo hemos chocado, Guido! ¡Ah, pensé que tenía las guindas por el piso! ¡Algo así! ¡Fanny, más o menos también, Guido! Preguntas fáciles. Tiene que superar nueve. ¡Pero es fácil! ¡Pero cómo se tiene que tener fe! ¡Escúchame! ¡Vá a Denis! ¡Decíle algo, Denis! ¡Que le meta, que le ponga... ¡Falzcalifau! ¿Qué dice? ¿Le pide el teléfono? ¡Pero qué pare el mago! ¡Qué ancho le pasa! ¡El lunes! ¡Hace rato que no me baño, Guido! ¡Falzcalifau! 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 ¡Hace diez años que no me paga, Guido! ¡Falzcalifau! ¿Tampoco le puede traducirlo aquí a cosa? ¡Preparado! ¡Nueve preguntas fáciles! ¡Nueve preguntas fáciles! ¿Tiene que contestar preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Preguntas fáciles! ¿Cuál es el primer mes del año? ¡Por favor! ¡Enero! ¡Metele, sí! ¿De qué pescado está rellena una emparada gallega? De... Pejarrey, puede ser. ¡No! ¡Atún! ¡Correcto! ¡Preguntas fáciles! ¿Con qué nombre popular se conoce al Fiat 600? ¡Eh, bolita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fitito! ¡Correcto! ¿Cómo se le dice a la coraza dura de las tortugas? ¡Caporazón! ¡Correcto! ¡Preguntas fáciles! ¿Qué son la témpera, el óleo y el acrílico? Para pintar, son las pinturas. ¿En qué país se encuentra la gran pirámide de Giza? ¿De qué? ¡De Giza! ¿En qué país se encuentra la pirámide de Giza? No, no le puede el traductor. De Giza, dice. ¿En qué país? De Giza. La pirámide. ¡Egipto! ¡Correcto! Preguntas fáciles. ¿Quiénes usaban una bandera negra con una calavera y dos huesos cruzados? El caníbal. ¡No! ¡Los piratas! ¡Claro! ¿Los caníbales se van a hacer una bandera? O sea... ¡Ay, perdónenme! ¡Los caníbales se van a hacer una bandera a los caníbales! ¡No! ¡No! ¡No, pero si tienen tiempo para eso, los caníbales que están, señoras, señores!